Bienvenidos a Versa 3 Sports Otra vez Maguire El defensa del Manchester United ha realizado una mala entrega que ha significado el primer gol del Sevilla en el partido de vuelta de Europa League Transcurría el minuto 8 cuando el portero De Gea decide jugar en corto con el central inglés Inmediatamente es presionado por la Mela y Nesiri y este último patea a puerta venciendo a De Gea Ya es reiterativo los errores de Maguire en la saga del Manchester United Mala suerte o no, sus continuos errores llenan de desconfianza la saga del United En el partido de ida de Old Trafford precisamente fue el quien marcó un autogol que significó el 2x2 para el equipo español Con este nuevo error, el equipo sevillano se puso 3x2 en la serie hasta ese momento De Gea por abajo con Maguire, Maguire se equivocó y pinta bien y será gol de Nesiri ¡Gol! 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 Tras la presión de Coco La Mela aprovechó el marroquí y esto está 1 a 0 Si es error puntual, en la foto sale Maguire También hay un error en interpretación de De Gea De entregarle la pelota no tan perfilado, rodeado de 3 futbolistas del Sevilla Y un futbolista que no se ha caracterizado en este último tiempo de jugar con mucha confianza Bueno ¿Cómo calificas el nuevo error de Harry Maguire? Déjalos saberlo en los comentarios Y bien amigos, eso es todo por este video Suscríbete a Versatile Sports Dale click a la campana para mantenerte informado Si te gustó el video no olvides darle me gusta Hasta pronto